Hay un peligro constante porque, además, esto es un saco sin fondo. Sánchez, naturalmente, hincando rodillas y en posición oferente ante el prófugo de Puigdemont, este tío que se marchó en un maletero, y verán ustedes, va a volver con escolta y con alfombra roja. ¡Ojo! Que al final se lo termino yo contando desde aquí. Bueno, pues resulta que Sánchez, que le ha dado todo a Puigdemont, pues no es suficiente. Ahora resulta que Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana llaman a la desobediencia. Sí, reclaman el mantenimiento de una supervisión permanente sobre Pedro Sánchez para garantizar que el gobierno cumpla por completo la agenda separatista pactada por el PSOE con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña. Pero sus actos han empezado a solicitar un comportamiento adicional que suena mucho más a la vuelta al golpe puro y duro que a una mera supervisión del cumplimiento de los pactos de investidura. Y es que en estos actos se habla ya de adoptar medidas de desobediencia. Todo ello a escasos días de la firma de los pactos y de la investidura que ha tenido ya lugar. No, no, desde luego, la verdad es que esto... O sea, esto es un poco de cachón, parece una broma, ¿no? Todos los titulares de los bloques, todos son irrelevantes, es decir, que son irreverentes y son absolutamente... Son kafkianos. Kafkianos, parece que estoy viviendo en otro país. Son de República Bananera o precisamente de lo que está sucediendo, que es un golpe de Estado desde las instituciones, donde la ideología está por encima de la realidad. Y entonces hay que gobernar en función de la ideología, no de la realidad, no de lo que es correcto y bueno para los españoles, sino de lo que yo he dicho que es bueno para los españoles. Pero hasta cierta lógica, querido Juan, tiene su aquel que le pongan más o menos vigilancia al presidente del gobierno porque ellos también conocen cómo es Pedro Sánchez. O sea, porque ellos saben perfectamente la figura del... Conocen al personaje. Del personaje, o sea, que saben perfectamente que tiene tantos pericuetos y tiene tantas formas de cambiar de opinión que como no van a estar encima de con alguien que ha pactado una cosa o una serie de cosas que desconocemos cuál es el límite. Es decir, y que sabe qué pericuetos le va a llevar. Decía, cambiar, pues mañana cambio opinión y donde dije de referéndum, pues ahora no. Ya, pero mucho me temo que así como Pedro Sánchez, donde ha dicho que no, ya nos tiene acostumbrados a decir que sí, no voy a sacarles yo ahora la reta y la de que no podía dormir y que no, ya nos lo sabemos todos. Lo que pasa es que me parece que Pedro Sánchez, que adopta en esta pareja el papel de sumisa, pues yo creo que no va a mentir a Puigdemont, no vaya a ser que este le rompa la cara. Porque a lo mejor a este sí que le tiene miedo, mira por dónde. La verdad, chicos, que después de lo que habéis comentado sobre el tono de estas noticias que estamos dando con tal normalidad, de pronto, no sé, me he llenado de fantasía y he dicho, venga, esto es el 28 de diciembre, miro a cámara y digo, señores, les hemos tomado el pelo. Todo esto es una broma, como la guerra de los mundos, ¿no? Todo es mentira, nos vamos a dormir, pero no, no es verdad. Querida María José, decía antes Luis una cosa muy acertada, decir que cualquier cosa de lo que estamos haciendo hoy en noticia que estás dando en el programa sería un verdadero escándalo en cualquier otra época. O una broma. No hace mucho tiempo. O una broma. No, hace un año, hace un año y medio. No, pero una, perdón María José, una broma de muy mal gusto. Estamos recibiendo de este gobierno una especie de bullying. Es decir, nos están machacando, nos están agrediendo, mentalmente. Pero por eso mismo nos tuvimos llevado al extremo. Que incluso hay otros que les agreden físicamente cuando van aferrar. Pero mentalmente. No podemos permitirlo, de verdad, no podemos permitirlo. Porque es que queremos recordar, y hay que recordar permanentemente, que han perdido las elecciones. Que los que están gobernando han perdido las elecciones. Pero ellos no lo saben. Bueno, pero nosotros sí. Ellos no lo saben. Y tenemos que recordarlo. Entonces, el partido que ganó las elecciones fue el Partido Popular. Y que hizo una jugada maestra. Porque eso, es decir, por mucho que le pongamos ante su propio espejo de mentiroso, de felón, de lo que sea, hizo una jugada brillantísima. Que es adelantar las elecciones y, en consecuencia, adelantar las elecciones. Y de sacar el pantojo de que viene la ultraderecha, que vienen los fascistas, que vienen los tal, que eso es horrible. Pues, desafortunadamente, hay millones de españoles, millones de españoles que apoyan eso. Porque prefieren cualquiera de estas sinvergonzonerías que tener a un gobierno que, yo recuerdo que tenemos muchos. Por ejemplo, el de Castilla y León. Y yo veo los periódicos y no hay una persecución de los gays, ni hay una persecución de los trans, ni están colgando a los pobres señores de color o negritos que están allí. No. Están gobernando con aciertos y con errores. Con alguna metedura de patas monumentales, pero sin grandes tal. Y, en cambio, ese traspantojo permitió el resultado electoral que nos ha llevado este gobierno.